Se ha demostrado que tenía doble estrategia, que una doble estrategia antes de la investidura y sigue teniéndola después, aunque han cambiado los actores o los protagonistas a la que va dirigida dicha estrategia. ¿Por qué? Pues porque antes de la investidura se ha demostrado que no tenía intención de pactar con Podemos a menos que Podemos rebajase sus pretensiones hasta el límite, evidentemente, de dar su apoyo gratis. En ese caso, sí, yo creo que hubiera habido gobierno, puesto que con los independentistas estaba todo pactado de antemano. Y la otra estrategia que tenía antes de la investidura era ir a elecciones, que sigue manteniendo esa estrategia después de la investidura. ¿Qué ha cambiado ahora a partir de ahora? Pues ha cambiado una de las estrategias. Antes solo estaba enfocada en Podemos, ahora se enfoca en el PP y en Ciudadanos. Yo creo que la presión que va a existir para que Ciudadanos o el PP se abstenga ya existía antes, aunque yo creo que el PP no debería abstenerse ni pactar con el PSOE. ¿Por qué? Pues porque es el principal partido de la oposición en función de los resultados del 28A y por tanto no le corresponde…